Estás escuchando Hablemos de Historia, un podcast de estudiantes para estudiantes, sin embargo, otra vez tenemos el grandísimo honor de tener otro invitado, otro gran invitado, que sigo sin creer realmente que esté hablando esta tarde con él. Tengo el honor de presentarles al maestro don Francisco Barrios, el más tuerzo, miembro favor, fundador de Botígita de Jerez y uno de los exponentes del rock mexicano. Maestro, ¿cómo está? Bien, bien, Ale, muchas gracias. Bien, contento y feliz de que podamos continuar esta entrevista, que en realidad es un pretexto para pensar en voz alta, para reflexionar sobre lo que ha acontecido. Así que tú dime. Bueno, yo la verdad es que estoy bastante nervioso, pero a la vez contento de que haya aceptado esta invitación y el tema de esta semana es, en lo personal, algo que me apasiona. Me considero fan de la música rock y todavía más si viene de México. Y ese es precisamente el tema de esta semana, la historia del rock mexicano. ¿Le parece si comenzamos? Por supuesto. Ok, vámonos de una vez. Durante la década de los 50 y posteriores, llegaron a México, procedentes de Estados Unidos, Inglaterra principalmente, discos de un nuevo género de música llamado rock and roll, que rápidamente se hizo del gusto de los jóvenes. Se crearon grupos de covers o canciones originales de esta música, como los blue caps, los abson, los team tops, que reunían a los jóvenes en los llamados cafés cantantes. Sin embargo, como se sabe, por estos años en todo el mundo, las juventudes estaban despertando con movimientos sociales, estudiantiles y culturales, movimientos que fueron silenciados por el Estado en masacres como la del 2 de octubre del 68, en Tlatelolco, o la de julio del 71, en el casco de Santo Tomás, el llamado Alconazo. Y es precisamente en el 71, específicamente el 11 de septiembre, que se da un hecho que marcaría un antes y un después en la historia del rock mexicano, el Festival de Rock y Ruedas de Abandaro, el Woodstock mexicano, al que asistirían bandas como el Three Souls in my mind, los Jackie, Peace and Love, los Duk Dukes y División del Norte. Este festival juntaría a unas 200 mil personas aproximadamente, casi en su mayoría jóvenes, lo que hizo que las autoridades prestaran atención al evento que estaba siendo transmitido por radio y que finalmente sería cortada después de que el cantante de Peace and Love gritara que chinga a su madre el que no cante, que como dijimos, fue cortada inmediatamente después de ese momento. A partir de aquí, el rock quedó vetado de la escena musical mexicana. Creo que si es que se ha escuchado de la música mexicana, del rock específicamente, pues ya se sabrá de lo que fue Abandaro y todo lo que significó, ¿no? Pues sí, todo lo que significó. Bueno, yo no sé si voy a reiterar cosas que hemos platicado, pero pues bueno, yo creo que fue lo que tú, de donde tú partes, digamos, es básicamente de Abandaro, lo demás es antecedente y bueno, creo que se puede abundar en ciertos temas que en el fondo yo insisto que no, es decir, que tuvieron su importancia para los seres que construyeron ese momento. No sé, por ejemplo, la época que tú mencionas aquí, de los covers, ¿no? Es decir, de las canciones, versiones de canciones, digamos, gringas básicamente o inglesas quizá, que se hacían versiones en español. Curiosamente quien las hacía, la gran mayoría, por lo menos de las que triunfaron, fue Armando Manzanero, el famoso cantautor, pianista yucateco, hoy que es secretario general o presidente, no sé cuál es el cargo secretario, supongo, de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, es presidente, creo. Yo soy parte de él y no sé si es presidente o secretario, porque finalmente la figura, en fin. Pues en realidad esa parte del rock es, por un lado, mucha banda la detestó, ¿no? Porque fueron lo que llamaron refritos, es decir, canciones en inglés que se transformaron en canciones en español y según cuentan los que saben, fueron canciones que se les quitó, digamos, la profundidad en el peor de los casos. O sea, el mejor se les quitó, no sé, desde la cadencia, en fin, ¿no? Canciones, creo yo, como Popotitos o esas rolas, creo que una de ellas, Popotitos por lo menos, creo que es de Armando Manzanero, la letra en español. Y yo creo que había un poco esa industria que quería crear una música de cover de cierta calidad, etc. Y lo lograron, crearon un montón de bandas que triunfaron. De pronto, muchos no conocimos, ni aún de chavos, yo no conocí otras propuestas más que las que escuchábamos en la radio, ¿no? O muy incipientemente en la televisión. En esos años yo era un morro de 11, 12 años, los años 60, digamos, y lo que rifaba era precisamente eso, la música en inglés traducida al español, ¿no? Pocos grupos realmente tenían canciones propias, digamos, no sé, estos compas que tenían la de Tus Ojos, ¿no? De Rafa Acosta. O canciones que sobresalieron porque eran canciones muy bonitas, muy bien hechas, ¿no? No eran precisamente el rock and roll que quizá por ahí habrá algunos, ¿no? Pero en general fue una época que todo mundo la recordamos, la conocemos o la conocimos como la época de los covers, ¿no? O los refritos. Estoy tratando de recapitular en términos cronológicos. Bueno, es una etapa, ¿no? Esto es los inicios de los 60, donde precisamente hay ese momento donde se prohíben las tocadas en los cafés cantantes o se cierran los cafés cantantes y los grupos de rock empiezan a buscar otra forma, otra forma de cómo, de dónde tocar. Seguramente había lugares clandestinos, pero también una cosa que es real, verdadera, es que no había tanto público para el rock and roll. Eran ciertos, es decir, jóvenes, por supuesto, de ciertas edades que supongo que eran gustosos del rock and roll y tal, ¿no? Pero en realidad de manera, digamos, increchendo desde esos tiempos a propósito de cerrar los cafés cantantes, de que el rock de alguna forma fue construyendo otros espacios, generalmente clandestinos o ilegales de alguna manera y que posibilitaron que, la otra vez lo comentábamos, sobreviviera o subsistiera la posibilidad del rock, ¿no? Creo que fue una etapa en donde compas que habría que apuntar ahí, por ahí, gente como Víctor Roura, ¿no? Nosotros, escritores, que hablaron del tema de los soyosfunkes en particular, ¿no? Yo creo que eso fue un poco una zona de refugio, decía yo parafraseando aquel antropólogo, en donde el rock, bueno, como que se conservó la actitud o tal, ¿no? Pero eso sucedió hasta los años 80, ¿no? La otra vez también te comenté de un momento en los años 70 en donde ciertas bandas como La Tinta Blanca, El Ritual y varias otras más conseguían camiones de redilas y hacían toquines rodando, ¿no? Esto lo hemos hecho todos, creo que en todas las épocas, ¿no? Pero el matiz cada vez es diferente, ¿no? Estos esfuerzos, digamos, de rock en redilas y tal, debe haber por ahí algún documento o algunas revistas de la época, ¿no? En fin, bueno, pero entonces, bueno, los Hoyos Fungis satisfacieron o satisfieron a un cierto público, un cierto público que ya empezaba a crecer, ¿no? Y básicamente creció en los lugares jodidos, digamos, de la banda jodida, en los espacios, en ciertas zonas incluso marginales, en donde justo, pues ya los morros ya no bailan rock and roll, sino bailan punk, ¿no? Y empiezan a imitar incluso el slam, ¿no? Incipientemente en los 70s. El slam en realidad en los 80s es donde se pone chido con las bandas punks que ya habían desarrollado otra onda, el público era un público mucho más, ¿no? Más, incluso más... No iba tanto a escuchar la música, sino más bien a disfrutar de la música, más que estar viendo cómo tocan, más bien a sentir de alguna manera la música, ¿no? Sí, de alguna forma, creo que era, y además era de brayar también, porque insisto, después de esta época que, después del cerrar los cafés cantantes y tal, pero finalmente el rock creo yo que se refugió en eso, en los oídos funkis y cierta banda que empezaba a entender el rock como parte de la cultura, ¿no? Es decir, Radio Educación, voltea a ver, por ejemplo, Radio Educación, voltea a ver al TRI, al TRI Souls in my mind, y lo reivindica, digamos, como una banda, en esa época, en los años 80, contracultural. De pronto era una banda que de las pocas que en los años 70 se atreven a decir cosas respecto al gobierno, ¿no? Y no sé, en esos años, en los 80, por ejemplo, la banda, la gran mayoría de los seres dedicados a la crítica musical y tal, incluso de manera literal desconocían al rock mexicano, es decir, lo negaban, ¿no? Parecía un sinsentido, ¿no? Que había, habíamos grupos, muchos grupos cantando en español y fue ese el primer enfrentamiento verdaderamente del rock mexicano. En realidad, que ese era el conflicto, uno de los primeros conflictos fuertes, además de la policía, además de que las tocaras eran prohibidas y que tenían que ser en hoyos funkys, porque si no, casi que en contubernio con la policía, en fin, ¿no? Era un rollo feo a mí, te decía la otra vez. Y el siguiente encuentro que fue la pelea con el rock en español, es decir, cantar en español o cantar en inglés. Te hablaba de Rocotitlán, que incluso en alguna de las cláusulas del contrato que yo hice, pues decía, prohibido cantar en inglés, excepto a Javier Batis, por su condición fronteriza. Creo que fue una lucha importante, porque una de las propuestas que tenía Botellita Jerez era precisamente, y hablo en concreto de Sergio Arau, Armando Vega Gil y yo, cuando montamos la primera época de Botellita, cuando creamos Rocotitlán, queríamos un semillero, es decir, queríamos un lugar donde de alguna forma se posibilitara el que los chavos tocaran, las bandas tocaran, y que además se generara una escena, particularmente, yo creo, por nuestra condición de clase medieros, como dicen los sociólogos, necesitábamos lugares donde reventarnos, donde ir a echar una chela y escuchar una banda de rock, porque lo que había eran cafés cantantes, pero que cantaban, tenían balada, no sé, los artistas de moda y novedad, pero rock no había durante los ochentas, excepto en ciertos lugares que subsistían como hoyos funkis, en el gimnasio de la Nueva Atzacualcos, hacia el nororiente de la Ciudad de México, Astoria, hacia el poniente de la Ciudad de México, en el Olivar del Conde, y bueno, en el mero centro, digamos, en el metro, en el famoso Metro Valderas de Rodrigo González, a unas cuadras estaba el Salón Lucifer, que cambiaba de nombre, pero ese cubo, un cubo que era algo así como tres veces esto, pero cerrado, ¿no? Un poco más de tres, cuatro veces más que esto, cerrado, y con una ventana, te juro, no mayor a dos de esos cuadritos que estás viendo ahí, no sé, cuando mucho, un metro cuadrado de ventana, y lo que te contaba, es real, si lo preguntas a alguien que lo vivió, cuando estaba hasta las nalgas, llovía, carnal, llovía ahí, y era nuestro sudor, de por sí estabas tocando mojados ya, o sea, era un rollo muy, a mí me parecía, híjole, indigno para mucha banda, ¿no? La verdad, ¿no? Sin embargo, esa era la realidad que vivió los hoyos funkis, ¿no? Pero, en fin, creo yo que por eso mismo, pues todo lo demás, lo que se desprende de esta plática para mí es que hay una construcción de una congruencia para ciertos seres humanos, es decir, es muy probable que los grupos punks más chingones y más cabrones, más verdaderos de Inglaterra, jamás los conocimos, es lo más probable, conocimos a los que se plegaron a Margaret Thatcher, o al no sé quién, o al, este, o a la corona, ¿no? Y que se hicieron famosos, por eso a mí no me gustan los Rolling Stones, me cagan, me cagan, tinches, güey, ¿qué? A mí en lo personal no me gustan, cabrón, o sea, me gustan rolitas, pero qué digo yo, los Rolling Stones, la verga, maestro, qué horror, cabrón, qué horror, no me inspiran nada, su rebeldía, el no tener satisfacción, pues qué pendejo, cabrón, de verdad, ¿no? De verdad, cuando lo viví de niño, de 12 años, cuando escuché por primera vez, I can get no satisfaction, mi hermano y yo fuimos a comprar el disco, lo compramos, el sencillo, pero, insisto, la congruencia es una cosa que se va construyendo en tu vida, y por supuesto tu criterio, tu punto de vista, etcétera, se desarrolla, crece o no, en fin, te quedas como un pendejo cantando la misma canción toda la vida, porque te da dinero. Y bueno, después de esta etapa, que ya veníamos hablando de, después de Avándaro y los oídos funky y todo eso, surge una etapa, por así decirlo, por así decirlo, muy entre comillas de semi-apertura, por parte del gobierno, empiezan a llegar otra vez discos de música de Estados Unidos, de Inglaterra, y que comenzaron a influenciar a otras, a una nueva generación, por así decirlo, o incluso a los que ya estaban presentes, y uno de ellos, que pienso que sería otro parteaguas en la música mexicana, más que del rock, sería, pues, Botiguita de Jerez, formado por, aquí el maestro Francisco Barrios, Armando Vega Gil, Descanse en Paz, y Sergio Arau, que pusieron, pienso yo, que no es porque usted esté aquí, ni mucho menos, un ejemplo, porque muchos grupos estaban yéndose con las corrientes, básicamente haciendo lo mismo que estaban haciendo estos grupos que venían de fuera, y pues Botiguita con este, el que ellos mismos bautizaron como Huacarock, puso un ejemplo de cómo, sí, como usted estaba diciendo, no, no, entre comillas, venderse por, a lo que estaba, otra vez, valga mi redundancia, vendiendo en ese entonces, ¿no? Así es, bueno, mira, bueno, Botiguita de Jerez surge en el año 1983, y el contexto que tú has dado es el fin del sexenio de López Portillo, en ese entonces yo trabajaba en el Banco de México en los años 80, hasta el año 82, de manera clandestina formamos el sindicato bancario, y me despidieron en noviembre de 1982, en esos días yo me topé con Armando Vega Gil que coincidíamos con el grupo de teatro Informe y el grupo Los Nacos donde yo cantaba y donde de alguna forma nos diluíamos, ¿no? el grupo Los Nacos era Ismael Colmenares, Elia Crot, la mamá de mi hija, mayor, y yo, Armando Vega Gil que comienza a trabajar con el grupo Los Nacos y con nosotros cuando yo no pude ir a una gira a Venezuela, trabajaba en el Banco de México y Armando me me sustituí, entonces hay una cercanía muy chida y un día estando en una toma de tierras en la Ciudad de México atrás de Villa Olímpica ahora ya es una colonia son colonias ya muy pobladas se llamaba bueno, es la ampliación Miguel Hidalgo había una toma era una toma de tierras y había la amenaza del gobierno del Distrito Federal para desalojarlos con granaderos entonces se planteó hacer un toquín con el grupo Los Nacos ahí para un evento cultural jalar gente y que fuera menos posible el desalojo y ahí mientras estábamos empezando la tocada Armando llegó y le platicaba me decía oye conocí a Sergio Arau ah que chido pues ya lo conocíamos porque era un vato ya conocido como caricaturista él él es mayor que Armando y que yo Armando y yo nos llevamos medio año bueno nos llevábamos medio año ahora yo le llevo muchos muchos meses más Sergio tenía unos cuantos años más y famoso porque era un caricaturista digamos un monero hijo de Alfonso Arau y pues Armando y yo conocíamos de alguna forma el trabajo de Sergio Arau y pues Armando me dice mira este estamos haciendo una rolita mira y que me canta charro can roll y dije ahora y que ya no pues estamos miras el coro y a ver estamos haciéndola y tal cámara y queremos que que toques la batería con nosotros ah chingonísimo y pues ya nos juntamos no sé a los dos tres días y platicamos y la primera vez que nos juntamos estaba además era Mila Ojeda otro integrante Mila Ojeda es hermana de Santiago Ojeda que fue una compañera de en ese entonces de Sergio Arau y justo cuando nos juntamos a ensayar en la casa de la abuelita de Sergio Arau Sergio Arau y Emilia digo Mila Mila Ojeda se empezaron a pelear y se mandaron a la chingada entonces pues ya nos quedamos armando Sergio y yo que nos vimos otro día en casa de Sergio y ese día armamos pues las primeras dos tres rolas el charro canrol empezamos a ver O'Denis y así medio armamos una rola que se llama De Fábula que otra más y así guarda mi corazón por ahí también el chiste es que esto era en noviembre de 82 a los días Sergio nos dice oye oigan vamos a hacer un evento a beneficio de Manuel Ahumada Manuel Ahumada fue un extraordinario artista monero monero de pues en el uno más uno en la jornada eran compas Sergio Ahumada el Fisgón un montón de moneros de esa época y bueno se iba a hacer el evento a beneficio de Manuel Ahumada porque a Manuel Ahumada le habían dado una beca en Nueva York y pues era para apoyarlo y se fue si se fue allá a la beca y tal pero el evento era un evento donde era el día propuesto para el 2 de abril de 1983 ensayamos de noviembre a los últimos días de marzo cinco rolas y esas cinco rolas las tocamos en ese evento no recuerdo cuáles eran exactamente fíjate pero las tocamos tres veces cada una porque les gustaron tanto a la banda obviamente estaban todos nuestros cuates la familia de nuestros cuates pero lo que sí sabíamos es que por alguna razón los tres nos sentimos de poca madre dijimos como que nos miramos seguimos va y fue ese evento lo abrió nada más y nada menos que por primera vez así se llamó Real de 14 fue quien abrió después vino un grupo que se llamó La Broma Bolchevique conformada por Demiria Almazán Jorge Luis Gaitán mejor conocido como Cox Gaitán y alguien más que por cierto en la primera canción alguien se equivocó o algo pasó y se pelearon y se mandaron a la chingada y entonces ya entró directamente un compa que se llama Alander Vez crítico de música jazzista con un acordeón acompañando a Jaime López cantautor y después Botellí Tejeres ese fue el evento el primer evento de Botellí Tejeres de ahí bueno ya vino un montón de cosas para empezar intentar grabar un primer disco lo hicimos un casete en realidad después se acercó a nosotros Oscar Sarkis que era en ese entonces productor de la marca Polygram pero antes de ello tuvimos los pequeños satisbos por ejemplo un programa que se llamaba El Negro Lo Negro del Negro o algo así que era un programa en el Canal 11 del papá de Santiago Ojeda y en ese concierto que fue el primer evento que hicimos en televisión se hizo en la casa en una casa de Coyoacán y eso pues estoy tratando de de embonar ciertas ideas que me están viniendo aquí en ese evento tocamos entre otros Santiago Ojeda y su banda que se llamaba Las Aves de Rapiña en esa banda tocaba el Chivo Lubezki hoy conocido como el mejor fotógrafo de cine del mundo y bueno y botellita después hicimos un programa de Cachún Cachún Rara gracias a ese programa nos miró Oscar Sarkis que era y sigue siendo crítico de rock uno de los seres humanos más informados y más cultos yo me atreve a decir y este nos invitó a hacer parte de Polygram y ahí fue el primer disco que grabamos lo grabamos primero grabamos el cassette en el 83 y medio y en el 84 grabamos el disco el primer disco El Morado en Polygram en Polygram discos y después de eso vino el segundo disco La Venganza del Hijo del Guacarrock el primero se llamó Botellita Jerez después vino el tercer disco Naco es Chido y con eso despedimos esa etapa nos peleamos y Sergio se salió de la banda entonces decidimos en una reunión en Rocotitlán frente a varios le preguntamos a Sergio ¿no hay bronca que nosotros sigamos con Botellita Jerez? no, no hay bronca cámara y continuamos con Botellita Jerez la otra Botellita Jerez la HH Botellita Jerez pero Botellita Jerez para mí no hay diferencia aunque la miren muchos es una continuidad el tema es que se salió Sergio bueno pero es una continuidad hay una lógica en toda la historia ¿no? acaba esa etapa de Botellita Jerez y nos quedamos solos Armando y yo entonces el año 80 y ya habíamos estrenado Rocotitlán ya era el 86 88 y justo en el 88 nos despedimos en un toquín ahí en Rocotitlán y y comenzó nuestro vagar carnal teníamos unos toquines como más adelante un programa de tele yo estaba en ese entonces produciendo dirigiendo el primer disco de Tex Tex un toque mágico y le pedí a Lalo Tex que nos hiciera la mano de ir a ciertos programas y sustituir digamos entre comillas a Sergio en realidad era salir de los Jales pero no en ese en ese trayecto bueno se nos fue ocurriendo que invitáramos ciertos músicos yo estaba también a punto de producir es decir estábamos con la idea de producir un disco con un grupo que se llamó Baraja un grupo que en el que tocaba el señor González y sus dos hermanos este entonces yo a González le dije no te ventes una paloma con nosotros era un poco invitarlo y empezamos a construir la otra botella invité también a Benjamín Alarcón un compañero que estuvo un tiempito ahí con nosotros que no se integró del todo nunca y de pronto a quien era nuestro asesor musical durante prácticamente toda la historia de Botellita que fue Eduardo Arau Gamboa quien se firma solamente como Eduardo Gamboa un extraordinario músico a quien yo en lo personal le debo tanto por lo menos por ponerle nombre a las armonías que hago porque yo no sé música y nos propuso a Santiago Ojeda que no lo veíamos porque pero nos dijo y por qué no Santiago Ojeda a huevo y ahí comenzó la HH botita hicimos un primer disco que se llamó Niña de mis ojos un disco donde empezamos a experimentar con cosas electrónicas ahí por ejemplo yo no toco la batería es una máquina yo no más toco los platillos en serio en serio así de loco por supuesto mucho se oye mecánico se oye pero un experimento que estábamos haciendo qué más después viene un disco que se llamó bueno un maxi single que se llamó Abuelita de Batman en donde incluíamos la Abuelita de Batman una que se llama Que se acaben los guapos y otra que se llama otra canción que se llama Esta noche es en la Pancho o algo así con el maxi single y después ya hicimos el Busca Amor también un disco experimental con sonidos de teclado a mí me encantó jugar con todo eso es decir mirar cómo jugaba Eduardo Gamboa con Santiago Ojeda ¿no? básicamente ¿cómo te diré? y componiendo canciones porque básicamente pues yo me he dedicado básicamente a componer canciones y pues muchas de ellas en el siguiente disco que se llamó bueno antes de que se llamara Forjando Patria en esa etapa despuésito de la Abuelita de Batman y el Busca Amor se sale del grupo es decir en realidad le pedimos a Benjamín Alarcón que se fuera del grupo es decir no lo pedimos pero Eduardo Gamboa que era nuestro asesor musical en una reunión con él con ellos estábamos los los seis Eduardo dijo o Benjamín o yo y entonces todos volteamos a ver a Benjamín y no dijimos nada en fin ahí empezó una nueva etapa y porque había bronquilla y no con Botellita ya es decir había cosas que Benjamín no lograba asimilar según yo integrarse con nosotros no le cuadraban quizás entonces hicimos una canción que se llamó vamos a la alberca y fue el inicio una canción que por cierto ya Benjamín ya no le entró me explico de hecho cuando la tocábamos se salió del escenario y este entonces ya empezó otra etapa fue cuando grabamos un disco que se llamó Forjando Patria por primero perdimos disquera nos quedamos como más de un año no sé un ratote en la nada y de pronto nos pusimos a trabajar en un disco nuevo nos pusimos a trabajar un disco que hicimos una maqueta primero que grabaron Santiago y el señor González y y de pronto hubo un encuentro muy chingón yo me encontré con con Saúl Hernández de Caifanes y nos veíamos poco desde Rocotitlán en fin pero poco pero por alguna razón nos encontramos en algún evento o algo así y le conté mira vamos a tocar en Rockstock un lugar cerca de la zona rosa en la zona rosa prácticamente de la Ciudad de México Caile y sí, sí voy que no sé qué entonces de una manera muy chida el Saúl va a ese toquín de botellita va a nuestro toquín y lleva con él de invitado al director continental de BMG Ariola gracias a eso cuando termina el toquín este compa que se me olvida el nombre del director de este director se acercan al camerino que era muy pequeñito y y nos preguntan oigan ya tienen ya tienen disquera este y todos así no sí y este pues ya tienen dice vayan a ver a Humberto Calderón que está formando que está armando una cosa que se llama este una submarca que se hizo en Culebra se llamó Culebra Discos Culebra y fuimos a verlo y lo fuimos a ver haz de cuenta pasado mañana y y justo en ese año en el 1995 94 no me acuerdo ya grabamos el disco es decir nos pusimos de acuerdo nos dieron un presupuesto chido nos fuimos a Los Ángeles a grabar y creo que grabamos uno de los de los que será cinco mejores discos de Botetita Jerez nomás tenemos yo creo que para mí uno de los mejores que es el el Forjando ¿no? Patria ¿no? y con todo el respeto de todos los demás y con su valor y todo y así como el No Pinches Mames ¿no? que fue un esfuerzo también muy cabrón muy chido en fin eh estaba yo en el Forjando Patria porque se había salido Benjamín éramos Santiago González Armando y yo eh ese disco cada quien Santiago González particularmente pidieron que grabáramos las canciones pero como individuos no es decir no como grupo porque lo que hacíamos desde antes desde desde el el Niña de Mis Ojos ellos pidieron no yo quiero grabar mis rolas ah bueno pues chido cada quien sus rolas y así fue entonces pues muchas de mis canciones sí afortunadamente le gustaban a los cuatro a los tres y a mí por supuesto y muchas de esas canciones quedaron ahí en esa en tanto en el Niña de Mis Ojos como en el Forjando Patria en esa una nueva forma de hacer lo que lo que queríamos hacer ¿no? después del Forjando Patria bueno viene la salida de Santiago Ojeda y la grabación de un disco que pues que fue un disco que a mí me parece muy chingón no es porque yo lo haya producido pero pero de verdad digo porque yo cuando digo y cuando yo produzco algo creo en el trabajo colectivo ¿no? hay una direccionalidad una idea una conceptualización pero en fin el el disco que grabamos en la planta de luz un disco en directo con instrumentos acústicos ya no estaba Santiago con nosotros habíamos llamado a un amigo de es decir Gonz llama a un amigo suyo un compa al androide a Andrade que estuvo un año con nosotros en realidad dijo pues pasó muy desapercibido porque en realidad llegó a suplir a Santiago creo que para él fue una buena escuela yo estoy seguro este disco lo grabamos con él con Santiago Pedro González Armando y yo Ernesto Anaya un gran músico Cox Gaitán así que fue un disco que fue otra cosa una botellita rara pero pero es un disco que fíjate curiosamente llamó a la banda que conocía el trabajo de Botellita originario la llamó vengan para acá y dio a conocer a un grupo de gente una generación distinta nueva las canciones viejas de Botellita de Jerez exactamente no era el 96 digamos 96 y en ese entonces Armando y yo nos juntamos y nos dijimos ya esto ya decidimos que ahí muere entonces un día un ensayo nos pusimos de acuerdo y nos preguntamos qué onda ahí muere ahí muere y ahí murió hicimos un toquín en la planta no en otro lugarcito la librería cafetería famosa y el péndulo esa fue la última de esa etapa en el 96 diciembre 96 y en el 97 decidimos hacer la despedida pero así en enero nos pusimos de acuerdo vamos a despedirnos tal fecha sale y propusimos a Ocesa etc se hizo el deal y decidimos hacer el último Huacarroco en él bueno convocamos a Sergio a todos los que habían pasado por ahí estuvo con nosotros también Rubén Albarrán echándose el palo mazo por cierto al otro día Café Tacuba nos invitó a La Habana a Cuba nos fuimos con ellos a cerrar su gira por Sudamérica al otro día del último Huacarroco y bueno el último Huacarroco dio pie a que nos volviéramos a juntar Sergio, Armando y yo y esto es un capítulo de 15 años carnal y fueron 15 años nuevamente Sergio, Armando y yo donde hubo muy poco trabajo realmente musical yo me dediqué a hacer mis canciones un chingo mis discos etcétera y nos juntábamos de repente nada más para tocar y ensayar y tocar hicimos una que otra canción hicimos la música para dos canciones para la película un día se mexicanos una para una película que dirigió el cuñado de Sergio una que se llamó Corazón de Melón hicimos en una fiesta que nos encontramos en Los Ángeles fuimos a la casa de Ricardo Ochoa el que grita chingan a su madre los que no canten gran amigo y queridísimo y extraordinario guitarrista en fin fuimos a su casa a casa de él y de Cita su compañera y justo cuando íbamos entrando él me agarra a mí me dice a ver más todo eso le entran a un homenaje a los tigres del norte entonces volteé a ver a Sergio hermano ¿qué onda? pero le dije ¿pero para quién? ¿para Televisa? sí, pero Televisa Los Ángeles ah bueno cámara sí, ¿no? estamos vetados etcétera cámara y se empezó se hizo el deal o sea en esa fiesta memorable ahí saludé por cierto a la viuda de un gran rock and rollero de Toncho Pilatos y le dije que tenía una canción que le había hecho a Toncho y a tantos que se llama La muerte de los locos viejos bueno se hizo el disco el más grande homenaje a los tigres del norte que me cagan y y y pues se dio se dieron 15 años carnal de las últimas cosas fue la película que hicimos con Sergio Arau dirigida por él y que yo creo que fue el verdadero fondo de todo que en realidad pues en realidad Sergio desde un principio quería quería hacer una película de Botellita Jerez y ya era como inventarse la historia de Botellita y fue fue redondo eso yo creo que se redondeó chingón en la película somos los que somos o sea somos muy parecidos a la ficción que creamos después de la película bueno vinieron tocadas cosas así pero hubo un desgaste después particularmente de Sergio y de mí particularmente digo porque después con Armando en fin y justo un día nos juntaba Sergio después de un extraordinario toquín en diciembre del 2012 en en el CNA en la Ciudad de México y nos dice Sergio que este después de ese toquín nos juntamos en un cafecito Paola Hernández nuestra manager Sergio Armando y yo y entre tantas cosas llegó un momento en que Sergio dijo más tuerzo te quiero mucho pero ya no te soporto y y eso fue lo último entonces nos despedimos chido todo bien tan tan como que quedó de pensar no sé qué todavía Armando Vega Gil y Paola Hernández y Sergio todavía querían seguir cotorreando pero llegó un momento en que Sergio y Armando se mandaron a la chingada y ya tan tan entonces inmediatamente le hablamos a nuestros amiguitos el señor González Santiago Ojeda y justo habíamos hecho una versión del Santos contra la Tetona Mendoza unos meses antes incluso también un toquín en el Teatro de la Ciudad que los invitamos había un acercamiento y entonces nos hizo fácil yo llamarle a González y a Santiago decirles oigan vamos a rehacer la botellita Sergio ya se salió y nos juntamos curiosamente no sé por qué razón pero estaba donde nos juntamos en un cafecito en Coyoacán estaba Beni Ibarra que es compa de Santiago y estaba Tito de Molotov por alguna razón pasó por ahí o algo así bien loco y ahí como que no juramos pero sí nos pusimos de acuerdo para continuar con la botellita que duró otros siete años seis años no sé cuántos hasta hace un año con la muerte de Armando Armando y yo justo en esas pláticas que de pronto él teníamos él y yo la última que tuvimos yo le dije ya no ya no hay que platicar tú y yo vamos a tenemos que hablar ya todos somos todos el colectivo pero en una de esas pláticas de él y yo habíamos quedado de que si él se moría o yo me moría pues ya botellita se acababa y así fue el día que murió yo cuando llegué de Mérida al funeral pues lo primero que le dije a Santiago y a González y a Pau pues ya se acabó Armando Vega Gil Rueda cerró el telón de una manera contundente así que cualquier cosa que hagamos después todavía hubo intentos de hacer un homenaje hacer una despedida de botellita imitar a otros músicos y después de dos tres meses de estarlo pensando yo les dije mejor ya no mi argumento fue y será el que que efectivamente Armando había cerrado el telón contundentemente y que cualquier cosa que sucediese después será una especie de final hollywoodense era en el sentido estricto el fin del diario íntimo de un huacarroquer escrito por Armando Vega Gil Rueda en donde la última escena estamos Sergio Arau y yo frente a la tumba de Armando en la vida real no se dio porque yo no vi a Sergio Arau el día del funeral ni después pero metafóricamente así fue entonces como te diré tuvimos que decir ya se acabó o sea nada de que que homenaje nada la botellita está en la nube algunos sabemos de sin petulancias ni también sin falsas modestias sabemos lo que hicimos perfectamente pero así es así hasta ahí queda nada más está en la nube y la gente que lo descubra o que que encuentre el pinche mensaje en la botella pues a lo mejor va a ser muy feliz porque va a descubrir cosas que a lo mejor ni siquiera por los fans más pinches clavados pasaron por su cabeza en fin esa es la historia de la botella hijo después viene durante toda esta etapa bueno el momento de los ochentas un momento justo donde Sergio Arau se desespera y se sale de la banda ese fue un momento justo en el momento en que llega rock en tu idioma de una manera coincidente así pum llega rock en tu idioma como una propuesta de marketing que te cagas es decir era unir España Argentina bueno Sudamérica pero particularmente Argentina Chile y México y llegamos al final de otro episodio de Hablemos de Historia esta vez con el maestro Francisco Barrios el más tuerzo espero de todo corazón que te haya gustado que hayas aprendido algo nuevo o aclarado tus dudas no olvides seguirme en Spotify en Google Podcast en Encore o donde quiera que estés escuchando esto así como también obviamente darle una oída a la música de la botellita de Jerez que personalmente recomiendo que se ha visto el disco de Forjando Patria y de la misma manera el proyecto de nuestro invitado el señor Francisco que no sé todavía si siga el de los hijos del maíz no se arrepentirán se lo aseguro recuerda que también estamos en Instagram en donde puedes encontrar como Hablemos Podcast Podcast con doble T donde estaré subiendo las imágenes de referencia para entender mejor cada episodio y maestros de sus redes sociales donde lo pueden encontrar y estar al tanto de todos sus proyectos por Facebook en el Mastuerzo en el Twitter como Mastuerzo 2011 Mastuerzo con M mayúscula 2011 Mastuerzo 2011 y en Instagram por Guadachupe como Guadalupe o Guadalupe Reyes bueno en fin yo soy Alex Martínez en compañía de El Mastuerzo muchísimas gracias por habernos escuchado nos vemos en el siguiente episodio podemos ir en paz no olvides hacer su tarea ser feliz y recordar que otra vez lo he dicho hasta la verdad fue estos días si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido entonces verdad de Dios que todo lo naco es chido cuídate mucho bye